... Hoy tenemos convocado por parte del Comité de Empresa de BSM... ...una donación masiva de trabajadores y trabajadoras... ...de la plantilla, porque creemos que hay que donar sangre... ...antes de que salga un nuevo decreto del señor Rajoy... ...diciendo que bueno, que hay que darla de manera obligatoria... ...de la misma manera que ha sacado un decreto, sacó un decreto... ...diciendo que nos quita la paga de Navidad, que es nuestra... ...es de nuestro salario, vamos a dársela a quien la necesita... ...tenemos reunión de convenio y previo a la reunión de convenio... ...se va a tocar el tema del decreto, del Real Decreto 20-2012... ...y esperamos, esperamos que al final pues se dé una solución... ...para la plantilla, porque hemos sido los primeros... ...desde julio en que se aplicó la primera empresa... ...del Ayuntamiento donde se aplicó la medida... ...donde ya nos anunciaron que perdíamos la paga... ...y parte de nuestro sueldo... ...y estamos viendo que vamos a ser los últimos... ...en tener una solución adecuada a esa devolución... ...vuelvo a decir, de un dinero que es de los trabajadores... ...que no es algo que le deberían dar, sino que le han quitado. ...